Hola chicos, ¿cómo están? ¿Qué dicen? Hoy vamos a hablar de modernismo. Recuerden que en el video anterior habíamos visto el siglo XIX. El modernismo, 1909-1914, lo podemos dividir en los siguientes periodos. Protoracionalismo, Arnubo y atención con Frank Lohreit. El protoracionalismo es un proceso que arranca hacia 1903 con la casa en la calle Franklin, obra de Perret, padre del hormigón armado, y lo cerramos hacia el 14-18, que es el acontecimiento importante que es la Primera Guerra Mundial. Asimismo, el protoracionalismo va paralelo al Arnubo. El Arnubo lo que está haciendo es buscando las formas más orgánicas. El protoracionalismo busca las formas más geométricas. En el Arnubo vamos a ver la obra de Gaudí, Wagner, Ulrich, Hoffman, René Lalique y Emil Galé, por ejemplo. Y asimismo, el rol protagónico que tiene Frank Lohreit, que si bien es arquitecto orgánico, está dentro de un proceso histórico de modernidad. También recordemos que el Arnubo se gocita en el siglo anterior y prácticamente en este proceso, en la modernidad, desarrolla su punto más interesante. Si te interesa aprender más de historia de la arquitectura, podés ingresar a nuestra plataforma, catalogoarquitectura.com, y en la nube, en el formato on demand, podés adquirir las clases que gustes, para verlas cuando gustes, desde el mundo antiguo a la contemporaneidad. Además, podés explorar nuestras caminatas urbanas por Buenos Aires.